Ese es el caballo de Andrea. ¿Y el auto de su enamorado? Lo que no entiendo es por qué se ve con él escondidas y en esta parte tan alejada del rancho. Eso es algo que... lo tienes que ver tú misma. Bueno, vamos y aclaremos esto de una buena vez. No, no, no. No lo creas, yo... yo tengo dignidad y respeto por tus hijas. Yo creo que esto es mejor que tú lo veas sola. ¡Andrea! 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 Definitivamente un gallardo, ¿no? Tenías que terminar de consumar tu venganza. Y viéndome lo que más me duele. Niña, niña, ni Andrea. ¡No! Una última herida empujará a Cayetana a hacerlo inaudito. ¿Qué hace él aquí? Sé un poco más respetuosa. ¿Perdón? Sí, que Leonardo y yo nos vamos a casar. Tierra de Reyes